Yo estoy muy feliz que el Presidente nos esté acompañando porque compartimos una mirada común sobre lo que la América Latina necesita. Primero, la necesidad de recrear la unidad plena de toda la América Latina para que nuestros pueblos además vivan cada día un poco mejor. Nuestra preocupación de ponerle, de luchar denodadamente para terminar con la pobreza, sobre todo entre los chicos que padecen problemas de desnutrición. Nuestro compromiso de fortalecer las democracias y la institucionalidad. También recurriendo y contando con una justicia verdaderamente republicana independiente de todos los poderes fácticos. Y convivir en América Latina bajo los supremos ideales de la vigencia de los derechos humanos. Hace unos días atrás nos visitó en Argentina, nos visitaron el Presidente de Bolivia, Luis Arce, y el Presidente de Chile, Gabriel Boric. Y también con ellos tuve la oportunidad de hablar sobre la necesidad de aunar nuestros esfuerzos para que los acuerdos entre la América Latina y el Caribe se profundicen cada vez más. El Presidente Lazo me transmitió su idea de que él cree que la CELAC es el ámbito propicio para que nosotros podamos encontrar esos puntos de acuerdo entre los diferentes países de la América Latina. Y la verdad es que le propuse que juntos, dos presidentes que no pensamos exactamente igual, que juntos podamos proponerle a toda la América Latina y al Caribe empezar hoy un programa de fraternidad latinoamericana y del Caribe. que nos permita a todos volver a lograr los vínculos plenos que por imperio de los tiempos que nos precedieron se fueron rompiendo, se fueron quebrando y que hoy definitivamente necesitamos volver a recuperar. Es muy difícil pensar en una América Latina que se integre y en un Caribe que se integre a América Latina, si no es que la diplomacia nuestra funciona fluidamente. Nosotros pensamos que ha llegado el momento también de hablar de Venezuela, que es un tema recurrente y como primer paso la Argentina quiere volver a recuperar su vínculo diplomático pleno con Venezuela. Es un paso que estamos dando nosotros y que en verdad convoco a todos los países de América Latina a que lo revisemos porque Venezuela ha pasado un tiempo difícil. La alta comisionada de Derechos Humanos, mi querida Michelle Bachelet, tomó cartas en el asunto, intervino, ayudó, trabajó junto al gobierno de Venezuela. Muchos de esos problemas se han ido disipando con el tiempo. Estamos viendo cómo a partir de los acuerdos logrados por el grupo de contacto, Venezuela ha ido avanzando en su proceso electoral y creemos que es momento de ayudar a Venezuela a que en el diálogo recupere plenamente su normal funcionamiento como país y como sociedad. La verdad es que no lo vamos a lograr si la dejamos sola, sin embajadores y sin nuestra atención. Esa es la posición nuestra y yo que hoy cumplo 100 días presidiendo la CELAC como presidente pro-témpore, la verdad es que convoco a todos los países de América Latina y del Caribe a que repensemos esto. Y esa propuesta también se le hice hoy al presidente Lazo. Nosotros tenemos que lograr que Venezuela vuelva a funcionar normalmente y que inclusive los venezolanos que han emigrado de Venezuela puedan volver a disfrutar de su patria. Nada hay más ingrato que verse en la obligación de dejar su tierra tratando de buscar un futuro en otras tierras. Así que esta preocupación y esta idea se la transmití. El presidente estuvo de acuerdo en que juntos podamos lanzar esta convocatoria a la fraternidad de América Latina y del Caribe, que lo hagamos desde el ámbito de la CELAC. Y bueno, estoy muy contento de que el presidente me acompañe en esta propuesta inicial. Quiero agradecerle siempre al presidente Lazo el modo en que Ecuador siempre nos acompañó en nuestros reclamos por Malvinas. Siempre estaremos agradecidos al Ecuador y reconocidos por ese acompañamiento. En julio vamos a celebrar 200 años del abrazo de Guayaquil, de nuestros libertadores Bolívar y San Martín, con lo cual este es un año singular para Ecuador y para Argentina. Hablamos también del presente, de las relaciones de Ecuador y de Argentina. Y ahí tenemos muchas expectativas en que podamos profundizar nuestros vínculos comerciales, políticos, culturales. Ecuador es una patria muy rica culturalmente. Es también una economía que funcione y que florece. Y hemos hablado de acuerdos que podemos aprovechar, de acuerdos que tienen que ver con lo comercial, donde la industria automotriz es uno de los temas que a Argentina le preocupa y que a Ecuador le interesa. Así que vamos a trabajar rápidamente para ver la manera en que podamos poner en funcionamiento para agilizar la posibilidad de que Argentina, sus automóviles que produce, puedan llegar a ingresar al Ecuador. Dándole las gracias al presidente Lazo por su presencia. Hacía muchos años que no teníamos un presidente ecuatoriano en Argentina. Feliz de tenerlo. Y esta es su casa, lo recibimos con todo nuestro afecto. Y de verdad, gracias por acompañarme en la propuesta de unir a la América Latina, aun cuando no siempre pensemos igual. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias.